Bueno, 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 entonces Dale por favor ¿Cuánto pesa? 120 128 ¿Y dónde está la flecha? Ah, pues sí, así está él ¿A dónde? Aquí está la flecha, la boladita 128 ¿Vecielo? ¿Vos le vas a fundir hielo? No, ¿cómo le vas a fundir hielo? Sí, ahí te fundé ¿Crees que vas a matar con ese animal? Sí Mira todo lo que va a hacer hielo 45 ¿Cierto? ¿A no? ¿45? 50, 55 ¿155? ¿Como este se está a bajar 50 libras? ¿Cuánto pesada vos? Más la folder y vengo otra vez ¿Pesos 100? ¿Qué no es 199 pesada vos? ¿Subiste otra vez hielo? ¿La necesito ver yo? Ahí, 40, 50, 55 Si habíamos perdido media hora 50 libras ¿Subiste tiene? ¿En un mes? Ni lo puedo No, 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 no Este va a estar mega para el chelo 137 137 ¿Por qué todo va a estar normal? Tú ya te pegué ¿Cómo 120 pesaba? 133 133 pesaba Si el tigre asco como estaba en el tigre Vienes a recuperar el grito Nenas, vamos a estirar ¿Qué? Ganó masa muscular Cuánto pesa usted? Cuánto pesa usted? Ya, cuánto pesa 14 Usted lo mismo, estaba chula Ajá Vamos, Alexandra ¿Si? ¿Yo te? Sí ¿Cuánto pesa? Unos detalles que está todo gorra Gorra Ciento Diez Diez y ocho Y pesaba ciento veintiuno Y pesaba veinticinco Ya bajó Es que ni pesaba ciento diez creo Ciento catorce Uy esta gordura Vamos de nata Allá tengo una sala, ¿me han parido? No, allá de Mayaday Ciento diecinueve ¿Y cuánto pesaba? Saber, yo no me pesé ¿Lo tengo? Necesito pesarme yo también Allá en aquella Como ciento diecisiete parece O ciento No, ciento doce parece que pesaba Treinta y cuatro diez por ahí sí ¿Hemos bajado? Vamos a ver, nosotros mismos pesamos Guau, yo pesaba ciento treinta y ocho ¿Y quién vayas ahí? No, pero vos cuando lo pesamos Una lira vamos a bajar poco Y ahora el carro sí Yo el día en uno de los metros cientos Me pesé y pesaba ciento treinta Ya bajé dos libras Hablado yo Vos pero si yo hubiera bajado cincuenta litros A la ver uno A la ver uno Yo lo mismo te miro yo No, has bajado Cuarenta y cuatro Hielo Cuarenta y cinco Y no haciendo no La caminada De la tierra Y su pase Subiste otra vez Yo no me Hay que desengañarnos Porque la máquina Vaya mira Las máquinas Las máquinas fallan a veces Pero falla por Vaya Cuarenta Cuarenta y tres No, cincuenta No, cincuenta y tres Ah no, doscientos Ah pues no La máquina está mala Ahí está que pensar Este No, no Cientos Cientos Noventa y nueve Ah pues la máquina está mala O depende No, no, no Hielo Hielo Mira pues Mira pues Parate pero parate Aquí primero Y después parate Poniendo las ondas aquí ¿Cómo así? Vaya aquí Ah no Primero para atrás Así ve Primero parate aquí Con las dos Así Ajá Dale ahí Ahí cuánto pesa? 120 Ajá Vaya Hoy bajate De no montar No Hoy parate pero así ve Aquí Yo creo que ahí está el tiro Ajá Ahí cuánto pesa? 130 130 Ah pues no La máquina está mintiendo Ajá 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 Puede ser Ajá Yo no peso todo eso No Sí porque pesaba ciento Cuando fui a metro Pesaba ciento 24 Ajá Yo pesaba 128 Es milagroso La máquina está mala ahorita Es que sube, baja Yo en metro pesaba 140 Y después bajé 2 libras Y ahí está 134 Los miedos amor Pues si por el hielo que sube, que baja Sube y baja Yo te lo no soy O tal vez O tal vez su madre sabe como está el business ¿Qué anda vieja viva por eso? ¿Qué mamá? Ya está vieja A su madre la mujer que vieja le anda diciendo Ella es en el calo va a decir Va entonces Aventamos el rodillo pues Cinco por lo menos ¿Está bien cuando se está leyendo? No las haces ¿Qué vas a hacer? A mí le hagas yo ya Yo va a pedirte que escuche Yo le escuche ahí Me da ruido, me da ruido en el tómago Y después pasa yo Va a tener un puente peor Vete así Vete así Vete así Vete así Vete así Vete así Eso lo va a hacer un pese 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 ¿Cuero? ¿Cuero? Eso lo que lleva todo lo tico Es la puerta No es como vos pensás Ahí dice ¿Cómo va usted? Yo voy a hacer un pese A ver usted A ver usted ¿Por qué te haces de mar? De para arriba ¿Pero por qué te haces de mar? ¿Y por qué te hagas tanto? ¿Pero? ¿Ya te hagas una repugada así? ¿Cómo? Es que acaso Yo creo que Hielo ¿Vos lo vas a quebrar? Ah por el hielo Hielo vas a quebrar Puse a hacer uno Aunque sea Es que mira Es más que todo Fuerza en las manos Uy a mí la rabadilla No hielo Hielo Espérate Espérate pues Hielo Es que tenés que vulner ¿Cómo que va a hacer este? De pecho Ves vas a ir todo Hacharrado Ves Pusequen ya Vámole 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 Miráme Así como que vas a hacer de pecho Cerrada así Miráme Ponételo recto así Aquí en dirección de Cerrar las piernas Cerrar las tus piernas No decir no puedo Nunca decir no puedo Despacio Arriba 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 Sí No puedo Es que la Es que la Para adelante Fácil La regresada Es la paloma Arriba Arriba Y después Y después Derrame Dígete que cagar Cari Pero huy te tal Ve 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 Dale, dale, güey. ¡Jálese para atrás, para atrás! ¡Ay, mi vida! Mírenme. No le estire mucho para que no le cueste la regresada. Yo mañana... ¿Usted no puede hacer eso? No puede. ¡Ay, mi vida! Ajá. ¿Ese es el único que no nos puede enseñar usted? Su madre sí puede. No sé. Tiene que le voy a enseñar. Yo y a usted también para que... ¿Sabes que no puede ser el cuello de arriba? ¿Ves? No recueste todo el cuerpo. Levátese un poquito. Porque supongo que es a otro lado. La rabadía. La rabadía. La rabadía. Está más, güey. La rabadía que la tabla. Un frío recorre y cuére todo. No quiere. Por todas las partes. Dale, tigre. Fíjate que yo pienso que esto tiene que estar como apoyado. Lo mismo, güey. Yo le dije allá es más peor. Como apoyado en algo que no va por tu... ¿Es que detrás? ¿Ah? Detrás le dije... Bajándolo, pierna. Así le dije allá, más peor, güey. Más que ya botaba a la pared. Pero le voy a mostrar cómo está ya. Miren, miren la cara. Uno, dos. Uy. Ven, ven, ven. ¡Eso, güey! ¡Otra! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Pero la sangre! ¿Qué me ha puesto? ¡Ven, ven, ven! ¡Otra! ¡Ven, ven! ¡Ya estuvo, Miguelón! ¡Tina! ¡Vamos de Tina! ¡A la Tina! ¡A la Tina! ¡A la Tina! ¡Todos las años en ti camino para la Tina! ¡A la Tina! ¡Ven, ven, ven! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Muy rojo! ¡Eso, Luno! ¡Eso, Luno! ¡Tina, no hay un soto! ¡Eso, Luno! ¡Pero le damos nada hasta abajo! ¡Yo aquí voy a estar alerta! ¡Pero la Tina! ¡Oye, Ana, encójase! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Mucho, mucho le dio para adelante! Cuando llegaba, llegó por ahí ¡El jaloncito! ¡De Juan! ¡Mujer, Tina se golpeó la cara! ¡A que sí! ¡Me veo su matrimonio! ¡Tú ves el chonjo, Tania! ¡Deme, chula! ¡Vamos, Luno! ¡Ven! ¡Vamos, Luno! ¡Vamos! ¡Adiós, a la Tina! ¡Oye, encójase, encójase! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Despira para arriba! ¡Vamos, para arriba! ¡Datalia! ¡Vamos, Luno! ¡Vamos, Luno! ¡Vamos, Luno! ¡Es que se lo ponen, no! ¡Si la tienes para la menga, yo sí! ¡Vamos, Luno! ¡Estoy rompiendo! ¡Ahí lo vamos a entrar! ¡Ahí lo vamos a poner los pies! ¡Este es el pie de apoyo! ¡Poderoso! ¡Egrejó, recójase! ¡Ay! ¡Pero las patas las tiene que poner ben ricas, supongo yo! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡La Natalia como está jugando! ¡No, Natalia! Tienes que estirarse Estire, estire O recójase Ven, ven Ven, recójase Ay, este ejercicio así que no lo venía a hacer Vaya, si le dijera Mira Natalia, si no haces dieta Ay, cabal Mira Natalia, si no haces Diez, ahora No come todo, no se manda Yo quiero toda la semana Que me tiren a Que me tomen así Ven, ven, ven Ven Ahí está Llega Recójase, recójase Recójase Y usted, maestra Fitness, no quiere Intentarlo Demuestre la bicha que usted gaya Usted todos los días Entonces Usted tiene que estar Pero pilas Más para Recójase Recójase Yo cruzi se recogía Querido y estimado Yo quiero Pero es que a usted Por un poquito le hace falta ¿Qué tal el Para el que me No, para el que me No hace falta para el primer Dele pues Recójase No, un poquito Jales un poquito Para adelante Después recója Recójase Ay, 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 ay Ve, otra vez Esta lucha de ejercicio Yo creo que venimos en un momento y desarmamos toda esta onda No vale lo que es cuerpo pido Lo van creando en un nace y nosotros vamos a desarmar ¿Me ves tu trompa? Estira la mano un poquito Para la próxima voy a poner No va a poder pequeña Vaya wey maestra fitness Inténtelo Uno nunca tiene que decir no puedo Uno tiene que estar con la onda positiva Simón Papi me cae guay La vamos a recoger o que no se aflija por eso Recójase Juegos Pero Simón casi 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 En general en la mangonada En general en la mangonada Vaya Entonces Vamos a venir un día de Luna dijo que van a traer las cosas Pero las van a traer y las tienen que armar y todas las cosas Porque no las traen armadas A veces sí Pero a veces Ajá Pero así como esas cosas no Esto no creo Bien también O sea todo No 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 T 상태 No Tarde Este Más o menos Como de 5 a 6 O de 6 O de 5 y media a 6 y media o de 6 a 7 pero las otras que depende como si pusieran luz y todas las cosas yo si ya las voy a poner me voy a poner el tío Kike hasta el turno ajá si me voy a ponerse en la tardecita porque venía la mañanita algunos tienen salidas con eso se puede hacer para nalga también para que se lo ponen aquí y bajan para nalga enseñen las bichas para nalga me pongo más peso no, ustedes enseñen las bichas bichas esta es la otra forma para que ustedes dicen que quieren nalga que no se que onda charro, churro mira la noción de la piel de ella una una esta es la más fácil que entendió que Simón si se la pongo abierta un cuerpo de jorra en el frío era un viernes por la tarde yo no le aguanto esta más fácil yo fíjate usted le digo pero el tío no la ha perdido la tiemblan ya le pierna dijo que él como que no si a todos nos tiemblan las piernas usted no 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 mañana lo que vamos a hacer nunca lo que van a aguantar puro ese ahí te lo que llega se le va que va vamos ay para la las cuatro nenas bueno y juancho y el tigre querían nalgas dijeron ay yo me la voy a mandar a ponerlo ya se va ya va a caer tobrada cierra es que no se abra tanto Natalia que paio me trae a ti no es encerra uy uy ya se va para adelante vamos letina vamos letina va a la tina se la bajo se la bajo a la tina si quita ve 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 ahí pongalo ahí pongalo dale patina ábrase los pies rectos así dale patina la tina la tina la tina tina yo no las va a dar pu dale tina ya no le va a dar pu ella agarró quella tantra vamos a Sandra vamos a Sandra aunque sea una 5 Ya andamos desmayadas Las canillas Un frío Me corre Cuerpo Mi cuerpo Vámosle Más para abajo Más para abajo École Es que me voy a quitar Dele quitar Es que me voy a quitar Cállate Jú, jú, jú Miren, miren Debería Debería bajar ¿Quién quería más nalgas? Juan Le pongo más peso No quíteme Es puro garrota nomás Abrace más Los pies rectos Para adelante Los pies rectos Así, rectos Rectos Así Así Abra de más Abra de más Ajá, hasta así Abra de más Suavecito para abajo Hasta abajo Lento, lento Que mal la tira Belastina Cállalo Cállalo, es algún Lento ¿Qué es lo que vamos a ver Juan? ¿Te retire? Sí Ya lo conozco a la toma ¿Te lo traigo? ¿No la vas a tomar con algo? Tírale, mire, voy a... Juan, usted diga Yo usted puede bajar de bolada Sí Vaya, entonces Simón Esto ha sido todo por hoy Yo no he hecho nada y a mí la pancita me duele ¿A ti qué te duele? ¿La pancita? Nada Ahora, dentro de un mes la quiero ver Entonces Simón, viene su madre que vamos a venir a platicar Bueno, vamos a comunicarles con ella Cuando traigan todas las pesas Te vamos a coger con todo Vos con seguridad, Juancho Estos tres talegas no creo que vengan Ya yo vengo Va No, por eso ¿Cómo dijo que su madre daba rutinas? ¿Cómo fue que dijo usted? Sí, le da rutinas y después de cuántas veces por semana puede venir para empezar Sí Porque si le agarra muy de tope también lo puede Sí, si no le da reposo al cuerpo no crece Si todo lo que quiere aumentar no le da reposo no crece Mata el músculo Me mata el músculo Me mata el músculo Sí, sí Y bien vitaminado Ajá, también, también sin agarrar la veronica y sin monta Una buena dieta, Hielo, buena dieta Pero yo quiero una dieta, porque yo quiero una dieta Mira ves tigre Sin veronica, sin alcohol y sin monta Y pura proteína, pura proteína Ajá La madre no Si se lo sabe ella o no No, no Nada más lo que el cuerpo pide La otra vez venga, no tiene que dar la clase en ella Sí Ajá Entonces esto ha sido por hoy Saludos a las misiones